Es que yo soy un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy un lombo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Es que bota, bota mucho humo Pero es como yo, te lo dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, ahorita nos vemos Tú y yo, haciéndolo Dime bebé, ¿qué vas a hacer? Imagínalo Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de jintones, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto palomeo, ando enfocado Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado Es que yo soy, un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota, bota mucho humo, mami Es que yo soy, un lambo de mucho consumo Que janguea, que janguea con alcohol Que bota, bota mucho humo, mami Tú eres como yo, te lo dígame que yo te sigo La noche está caliente, prepárate, bebé que nos fuimos Tú y yo, haciendo lujo Dime bebé, qué vas a hacer, imagínalo Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de gin tonic, con el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mío, ando enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Ando buscando money, puesto pa' lo mejor ando enfocado Un traguito de gintones, como el brillo colorado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A mi no me impresiona Cómo matar un gol después de Messi Maradona A ti no te conocen ni en tu barrio Ayer estaba con Leblanc, también con Dicopio Me preguntaron que cómo me fue en los estadios Hablemos de la familia y temas de millonario Digo, multimillonario Digo, eh, de billonario Hace rato sin coneja No tiene la radio Hace rato me quite del tracho Tracho, 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 tracho Chala, dime hasta cuándo Te estoy desperdando Tú solo llamas Que de un no yo le caigo Yo no sé el mañana Pero a ti me puse pensando Que de que no la aprendamos Te quiere que la ven Ando, 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 ando Ando, 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 ando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!